Bueno, estamos aquí en el motorhome, aquí tengo un chismoso Este es el primer vlog del día, porque no ha pasado nada en todo el día, no he salido a la pista Hemos hecho prácticas de cambios de pilotos y... ¿y qué hemos hecho? Reuniones Ah, sí, reuniones con el equipo, tal, haciendo la previa, no sé qué Aquí jodiendo con los computadores, bajando unos videos Aquí también otro desnudándose Entonces, aprovecho y les muestro el motorhome que tiene el equipo para... pues para mí Tenemos pues donde se maneja el motorhome Luego un teledizorcito ahí como para descansar Aquí es donde me voy a venir a descansar después de los turnos y las prácticas Por ejemplo, ¿qué pasa? Es que me brilla el sol Qué marica Bueno, tenemos una cocinita Aquí como la pueden ver Una cocinita, luego un comedor que en este caso está hecho escritorio Otro televisor Y como se abre esta nevera Neverita con agua Ajo y agua No hay más Tenemos camarotes, un par de camarotes Y una cama grande Que... esta es la mía Un baño Entonces no toca hacer aquello en los baños públicos Y básicamente esto es el motorhome Bastante grande, bastante cómodo Y ahora mientras no está el... el cucho pues es bastante tranquilo Sí ¿Cierto, cierto, cierto, cierto Una vez entra el gorila como le dicen ¿Qué pasa, Jimmy? Nos desespera a todos Nos desespera a todos y los demás se ponen desesperantes Pero bueno Y empieza a subir las plantillas de los zapatos al aire acondicionado Llegó, llegó... Llegó con las plantillas de los zapatos mojadas y las fue a poner en el aire acondicionado Que para que se seque nos llenó esta vaina de pecueca Mejor dicho Casi... Casi lo matamos Pero bueno Les muestro un poquito la vista No, no les muestro la vista Está como complicado Estamos como dos motorhounds atrás del de Juan El de Montoya Entonces de vez en cuando me voy allá a correr comida y juguitos Porque acá no tenemos comida Y bueno, nada Eso es un día Aquí en Daytona No tengo nada más que hacer No sé a quién le estamos robando una señal de internet Y... No, no estamos robando ¿No? A Jimmy nos dio señal ¿Ah, Jimmy ya nos dio señal? Sí Ah, pero yo no estoy con nada, Jimmy Ah, tú estás gorreando Yo estoy gorreando ¿Cuál es la tuya? No, 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 no cuesta ¿Pues no lo tienes ilimitado? No, son 3 gigas al mes ¿Por qué? Pues sí, pues ¿por qué? ¿Por qué uno lo tienes ilimitado? Porque está mucho, güey ¿Cuánto cuesta? 605 megabytes Préstamelo ¿Cuánto es eso? Bueno, como me pide algo No, no mucho Mira, Overdrive Pro Y el número que sale ahí es la clave Ábrete Bueno ¿No lo quieres? Última oportunidad Ahora lo cojo Estoy terminando el video ¿Algo más para añadir a...? Pablo, te están viendo tu trasero y no es muy bonito Para nada Ahora vamos a mandar un boletín con unos tips De cómo va a ser la carrera Cuánto es la autonomía Cuánto eran las llantas Más o menos cada cuánto tienes que entrar ¿Quién te va a dar esa información? La saqué de Continental Chal Ah, bueno, ¿por qué yo no? De Continental Types No, tú no me has dado ninguna información Ah, bueno De resto no más Todo bien Y fotos Y ahora vamos a subir un video Con los ensayos del cambio de filoto y todo ¿Vas a subir eso? Dos cámaras ¿Con dos cámaras? Sí, muchas Bueno Los dejo Chao Hasta mañana